¿Qué tal? Buen día. Sí, la verdad que sí, fundamental. Te diría que es bisagra esto, es un antes y un después. Poder tener el pavimento, la verdad que parecía algo que no iba a llegar nunca y hoy se está haciendo realidad, así que la verdad que muy contento por esto. Sí, la verdad que sí, se ve por lo menos, no soy un experto en la materia, pero se ve algo que va a quedar muy bien y uno ya se lo imagina cuando esté todo terminado con una buena demarcación, la verdad que es una obra importantísima. Sí, yo siempre dije lo mismo, nosotros tenemos un gran potencial cada ciudad y cada región, pero si a esto lo multiplicamos y podemos unir fuerzas como es el Corredor de Sández, que son 11 municipios, sin duda que es exponencial el nivel que tenemos no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Así que ojalá que esto se pueda concretar, que podamos llegar hasta Cholila con este pavimento, creo que sería el sueño para cualquier turista que nos visite.